Bueno, pues ya estamos en directo, a ver si esto se está grabando bien, voy a ver si el bucle se escucha, si el bucle se escucha, se escucha, estupendo, bucle se escucha, se escucha, estupendo, yo estaba esperando el bucle para saber si se está escuchando bien, perfecto, voy a avisar por todas las redes que esto está empezando Eso, estamos en el aire, me he avisado a más gente Estamos ya en directo ¿Dónde está esto? Aquí Muy bien, a ver si se empieza a conectar gente, por ahora nadie, bueno, se está grabando para los que lo vean indiferido Y bueno, esto, los que lo estoy viendo indiferido, esto es un directo que hago yo para los alumnos y para el que quiera entrar, de consejos sobre batería y todo eso Ya que lo que yo tengo es una escuela virtual de batería Bien, ya ha empezado a entrar gente, estupendo, todo está retransmitiendo bien, decidme si se escucha bien y todo eso Y estoy aquí avisando a la gente para que vaya, para que vaya entrando Estupendo Que calor frío hoy aquí en Granada, se me ha olvidado el ventilador Me pasa calor este ratillo Bueno Bueno, pues quiero anunciar que la web ya funciona ¿Vale? La web ya funciona, salvo algunas pruebas que nos faltan por hacer ahí, algunos detallitos visuales tontos Ya la web ya ha estado operativa, ¿vale? Y también estuvimos comprobando que todos los miembros de la suscripción, de la membresía de la escuela, de los alumnos Pudieran ver las lecciones, ¿vale? Y por lo que se dé, se puede, ¿vale? Si no, os insto a que busquéis si hay algún fallo de algún tipo, no nos notifiquéis, ¿vale? Porque bueno, todas estas pruebas las hicimos hace año y pico cuando las inauguramos Pero claro, ahora pues como hay más gente entrando y eso, pues bueno, pues nos pedimos que nos notifiquéis, ¿vale? Mi escuela virtual, por si alguien... Este directo lo he promocionado también por Instagram Así que a lo mejor puede ser que entre alguien que no conozca la escuela Aquí está el link, lo voy a escribir Eso es, ese es el enlace, ahí estaría puesto ¿Vale? Habrá aparecido mucho antes de que yo lo diga Por el retraso, el retardo que tiene el vídeo Y eso, esa es nuestra escuela virtual Y bueno, va por membresía, así que bueno, os invito a que entréis Y si esto lo estáis viendo a través de YouTube Pues también en la descripción pondré el enlace a nuestra escuela Una escuela virtual de batería, lecciones de batería de todo tipo, ¿vale? Bastante completa, con un montón de cursos y de lecciones, ¿vale? Bueno, vamos a ver si entra más gente Estoy aquí verificando que los mensajes hayan llegado, estupendo Y bueno, ya estamos en verano Ya hace aquí en Granada Hace un calor Ya aquí se dice, los granadinos decimos que en Granada hay cuatro estaciones Invierno, verano, la estación de esquí y la estación de tren Porque otoño y primavera están ausentes O sea, aquí hace frío Hace frío en febrero, marzo Hace frío de invierno Y la primavera dura, pues, a lo mejor dos semanas o tres semanas Dura la primavera, ya entra directamente el verano Tenemos una transición súper rápida Y en invierno pasa igual En octubre, por ahí En cuanto empiezan las primeras lluvias Y la nieve se acumula en la sierra Ya entra el invierno del todo Aquí tenemos solamente esas estaciones El invierno-verano, la estación de esquí y la estación de tren En fin Estamos en directo aquí A ver si se mete más gente De todas maneras, como normalmente los directos son los jueves Y ahora voy a empezar a hacerlo los lunes Puede ser que no entre tanta gente Así que, bueno Vamos a esperar un poquito Son las nueve en punto ahora mismo Hasta las nueve y poco Que eso, que... Mientras tanto voy a contar Una cosa que me ha pasado este finde ¿Vale? Que ha sido súper graciosa Y es que me llamaron para un concierto ¿Vale? Un concierto sustitución De una orquesta de verbenas Yo me he tirado siete años tocando Seis años y pico tocando en verbenas ¿Vale? Orquesta de verbenas Típica orquesta de pueblo Con... Con típicos pasodobles Con reggaetón Con lo típico, ¿no? Pues para entretener allí a la gente A los... A los borrachos allí en las pueblos, ¿no? Y yo ya dejé ese mundillo aparte Yo ya lo dejé porque me cansaba mucho ya Mucho chanchullo Había mucha... Mucha competencia también También como se tocan en pueblo Los pueblos suelen tener... Los ayuntamientos de los pueblos Suelen tener afilación política Y también hay mucha política de por medio En fin Es un mundo bastante complejo, ¿no? Y yo ya decidí salirme Pero... El sábado tenía un concierto Un batera amigo mío Bueno, amigo Que lo conozco No es que sea un gran amigo Pero lo conozco, ¿no? De haber coincidido Y das clases juntos, ¿no? Y me dice Tío, tengo un concierto Y se me solapan dos conciertos Y uno de ellos con la verbena Tío, ¿me puedes sustituir? Y digo Tío, es que... Un concierto de verbena Son tres pases Son casi cuatro horas de repertorio Y me dice No, tío, soy solamente el primer pase El primer pase que son pasodobles Y son cuatro cosas Solamente sería el primer pase Y además El primer pase va con secuencias Es decir, hay una base rítmica Y hay unos acordes Y hay unos coros puestos Y tú vas siguiendo la secuencia Y vas a metrónomo ahí con la secuencia Y verás tú que es muy fácil Que yo apenas me sé las canciones Pero las toco Y digo Yo qué sé, tío Y no vamos a ensayar No, no vamos a poder ensayar Verás tú que es muy fácil No sé qué, no sé cuánto Y me dice No, tío, además es bastante dinero Porque no sé qué Y digo Bueno, venga, vale, ya está Te lo hago Venga, te sustituyo Así me debe una, ¿no? Y el tío me pasó Que voy a ver si lo puedo poner aquí En directo Y aquí el amigo me pasó Un... Un listado de audios Que son todas las canciones Sin nombre Sin nada O sea Y una canción por ejemplo Se escucha así No, espérate Que tengo puesto el auricular Aquí, un segundo Tú imagínate que a mí me pasa esto Y ya está Así son las secuencias Ni voz Ni batería Algunas no tienen batería Otras sí Y claro Un listado de unas 20 y pico canciones Y ahora cuál es cuál Y ahora qué canción es cuál Y ahora cómo me las preparo Y como Y bueno Y fui al concierto Se lo dije yo a este hombre Digo Mira, tío, el repertorio Es que no lo... Me tienes que pasar las canciones originales Me tienes que pasar Los popurris como lo hacéis Los cortes que tienen Los cambios Para yo ir prevenido A ver a cuántos compases hay un cambio Y no me pasó No me pasó nada Sí, te lo paso el domingo Te lo paso por WeTrans A ti te lo paso A mí tampoco Y bueno Y al final Me dice No te preocupes, tío Que el repertorio es muy fácil Que la mayoría de canciones Las has tocado Que son pasodobles Que son no sé qué Que son reggaetón Que eso no tiene nada Tú no te preocupes Y digo Bueno, venga Claro Llegué al concierto Con el repertorio al mínimo Y de hecho A la gente La conocí ese día Bueno, menos al bajista Que lo conocía de antes De un montón de años Y lo conocía al bajista Pero el resto Lo conocí esa noche Ni un ensayo Ni nada Y fue como Uff Entonces estaba yo Súper nervioso Y súper tenso Y ya empieza el concierto A las 11 en punto de la noche Y era solamente El primer pase Eran unas 25 27 canciones ¿Vale? O sea que Eran como unas 2 horas De repertorio Solamente el primer pase Y claro Empiezan a poner secuencias Empiezan a poner secuencias Y las canciones Más o menos me van sonando Porque ya la iba conociendo Pero es que Debo una primera Dice el director Tocamos no sé qué Y yo buscando en el listado ¿Dónde está no sé qué? Y digo ¿Pero esa cuál es? Yo diciendo al bajista ¿Pero esa cuál es? Nada, esa del segundo pase Y yo Pues venga Canciones que no había escuchado en mi vida Yo allí tocando como podía El bajista diciéndome Cambio Terminamos Y algunas canciones Que no las había escuchado en mi vida Y yo allí haciendo el paripé Tocando con la secuencia aquí Siguiendo la secuencia rítmica Y era como Ostras tío Vaya percal Y me dijeron ¿Qué? ¿Te lo has pasado bien? No sé Y digo La verdad es que no La verdad es que no Porque yo prefiero ensayar Yo prefiero tener el repertorio claro Yo prefiero Muy entre comillas Ser profesional ¿Vale? Porque este tipo de cosas Pues no me gustan Y la verdad es que lo pasé bastante mal Perdón Y eso La verdad es que lo pasé bastante Bastante chungo Porque fue una experiencia un poco rara Y además Para polmo Pasado ya a tres cuartos del concierto Veía desde el escenario Veía mi coche Y desde el coche veo Como una figura dentro del coche Una silueta Y digo Tío no puede ser Porque además Tengo yo la batería Las cosas de la batería en el coche Y digo Tío no puede ser Callar e entrar en el coche Y yo creo Desde el escenario Entre que se apartaban La guitarra Y los cantantes Se apartaban Y miraba Y a lo mejor pasaba alguien No sé qué Estaba ya todo rayadísimo Y digo ¿Qué demorios pasa en el coche? Veo como unos brillos En el asiento del conductor Y estuve en el último trozo del concierto Rayadísimo con eso Y al final me levanté Y era que habían puesto Una bolsa de patatas En el capó Habían puesto una bolsa de patatas Así en el capó Y era lo que yo veía Desde el escenario Y en fin Una experiencia un poco Un poco extraña Pero bueno Bueno voy a ver si Se conecta alguien más Están todos avisados Y bueno Vamos a empezar con Con el tema de hoy Que seguramente No dé para una hora ¿Vale? Porque realmente El tema No da para mucho más Y seguramente Algunos life hacks Los conozcáis vosotros ¿Vale? Pero bueno Vamos a empezar Bien ¿Qué es un life hack? Pues un life hack Es una tontería Un consejillo Que te ayuda Para un montón de cosas ¿Vale? Y el primer consejillo Que quiero daros Es que tengáis a mano Siempre esto Que voy a sacar Que lo tengo aquí Debajo de estas cajas A ver Tengo esto bastante desordenado Esto Esto Es De las cosas Más Más importantes Que yo tengo Que se llama La maletita De los por si acasos ¿Vale? Es la maletita De los por si acaso Porque aquí hay Por si acaso Falla algo Bien Esta maleta Es pequeñita Por supuesto Naranja No podía faltar Naranja, blanca y negra Porque son los colores corporativos Y bueno Voy a apartar Voy a apartar esto un poquito Para que se vea mejor Voy a apartar el chal Bueno Y aquí Para Aquí hay de todo Voy a incluso apartar El micro de la De la caja A ver Eso Aquí hay de todo ¿Vale? De todo que te pueda hacer falta Realmente no hay nada No hay nada Realmente útil Pero es En plan por si acaso ¿Bien? Y aquí tengo Por ejemplo Muy importante Una pinza del chalet De emergencia Porque esta La que tenés para el concierto Se te puede perder Se te puede romper Se te puede pasar algo Y sin chalet Por lo menos yo No puedo tocar Con el chalet fijo No puedo tocar Una pinza Que esto no ocupa nada Una maza de bombo De emergencia Por si acaso Se rompe el fieltro Por si acaso Pasa algo Tengo Gel apagador ¿Vale? Este es el gel Este Para los armónicos De la De la De los parches Esto aquí No puedo cerrarlo Ahora Esto aquí Por si acaso Aquí esto todo lleno De por si acaso Tenemos Unas pinzas Por si acaso Tenemos Un Un conversor Jack Mini jack Estéreo Por si acaso Unos auriculares Yo que toco con auriculares Y uso metrónomo Y eso Unos auriculares Por si acaso Se me rompen los que llevo ¿Vale? Para que tenga de repuesto Tengo Esto Que es de lo mejor Que yo he podido comprar Que es una multi herramienta Que tiene de todo Que tengo dos Tengo la otra por ahí Y esta la tengo aquí guardada Esto es un destornillador Una breve botella ¿Vale? Por si acaso Que nunca puede faltar Diferentes Llave Allen ¿Vale? Un destornillador aquí En fin Y por supuesto Una llave de afinación Para la batería ¿Vale? Esto es muy importante Esto es de la marca ¿Cómo es esta marca? Nail La marca Nail Ahí se ve el logo ¿Vale? No es que me estén pagando Pero bueno Lo llevo Otras pinzas ¿Vale? También Para lo que pueda pasar Esto Lo de las pinzas Parece una chorrada Pero basta Que se te caiga algo En algún sitio concreto Y no llegue ¿Vale? Entonces las pinzas Es muy importante Bien Más cosas Fieltros Y aros Fieltros para los platillos ¿Vale? Porque los platillos Necesitan fieltros Porque si el metal Da con el metal Se rompe Y este aro Se necesita Para la parte de abajo Del platillo Para poner el fieltro Poner el platillo Y el fieltro Y otro fieltro Y el de ese Y también Tengo aquí Trozos Tubitos de plástico Que espero que se vean bien Tubitos de plástico Para precisamente Esto Para los platillos ¿Vale? Aquí esto iría adentro Protegiendo el platillo Del tornillo ¿Vale? Esto es muy importante Más cosas Palometas para los platillos De repuesto Por si se te cae Se te pierde uno Más cosas Lápiz y goma Un lápiz Y una goma Por si acaso Esto es todo por si acaso Aquí tengo más fieltros ¿Vale? Por si se pierden O se rompen Que pueden ser útiles Para algo Vale Aquí tengo Más conversores De De Jack Mini Jack ¿Vale? Para auriculares Y para mesa de Nesle Y todo eso Y tengo un montón de cosas El otro compartimento Pilas Para la grabadora ¿Vale? Por si hace falta Yo suelo usar una grabadora Para grabar los ensayos Y todo eso Aquí tengo un afinador ¿Vale? Esto lo utilizo poco en realidad Porque me gusta más afinar de oído Pero esto es un afinador Que de hecho Tenía pensado El directo del jueves Hacer afinación Y lo utilizaré ¿Vale? Esto es un afinador Que lo colocas aquí así Y te da Te da el tono Y aquí en la pantallita aparece Pero creo que está sin pila ¿Vale? Yo un montón sin usarlo Lo pondré a punto Para el directo del jueves Esto lo tengo aquí Pues por si hace falta Darle un afine aquí Al tema Tengo Tapones para los oídos Por si acaso Por si acaso Los que yo tengo Se me rompen O se me estropean O se me pierden Aquí tengo tapones También tengo Ahora no lo puedo poner Eso También tengo aquí Esto Esto es algo súper útil Que lo utilizaba yo En la otra batería que tenía Que son Son Unos plastiquitos Que tú se los pones Al A los tornillos Esto es un plastiquito Que tú se los pones Al tornillo Y hace tope Y el tornillo no se mueve Y no se desafina ¿Vale? Eso es algo bastante interesante Sobre todo para los bombos Que los tornillos Están súper sueltos Para que no se muevan ¿Vale? Esto tengo aquí Unos cuantos de reserva Tengo una linterna Que ya no tendrá pila Ah pues si tiene Fíjate Si que tiene Una linterna Porque ¿Cómo se apaga esto? Ahora Una linterna Porque muchas veces Hasta ahí no veo Pero bueno Siempre tenemos el móvil Pero bueno Por si acaso Todo esto es por si acaso Un conversor Jack Y doble De Jack grande Tengo aquí Tornillos 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 de repuesto Para la Para la batería Por si acaso Alguno se rompe O se topea También tengo por aquí Esto es un cable cargador Para el metrónomo ¿Vale? Porque Tiene una clavija Muy antigua La de mini USB Y lo tengo aquí Y bueno Por aquí tengo un destornillador ¿Vale? Pero bueno Eso en realidad Y también por supuesto Una llave de afinación extra Porque normalmente Se pierden Que hay gloria Entonces esta maletita Es algo que ocupa poco Que lo puedes comprar En cualquier bazar ¿Vale? De estos de De chinos De estos de asiáticos ¿No? Que venden un típico bazar Super grande ¿No? Esto Los sitios estos que Ya te venden Papelería Como te venden ropa O como te venden Cosas de jardín Pues lo mismo Te vas allí Y te compras Una maletita de tamaño pequeño ¿Vale? Porque es que fíjate que No es grande Fíjate mi mano Y aquí guardas Todo por si acaso Y muchas veces Me has salvado esto Más que otra cosa Porque es lo típico De A lo mejor te dice otro músico Tío me hace falta No sé qué ¿Tienes por ahí? Voy a buscar Y tienes O me hace falta una pinza O me hace falta unas tijeras Que de hecho no las he enseñado Pero están aquí las tijeras ¿Dónde estaban las tijeras? Las he visto antes Yo tenía unas tijeras por aquí Y no sé si las saqué ¿Cómo están aquí en las pilas? Ah sí Debajo de las pilas Están unas tijeras Que muchas veces Dices tú unas tijeras Pues unas tijeras Así que a veces Antes también tenía una navaja Pero la quité ¿Vale? Porque muchas veces Tenía también Aquí tenía Tenía metido dentro Esto de aquí Que son unos alicates De estos multiusos ¿Vale? De estos Que los tienes pues para todo Tiene aquí un montón de herramientas Tiene aquí una Una sierra ¿No? Tiene un montón de cosas Una especie de navaja multiuso Pero de De alicates ¿No? También lo tenía ahí dentro También tenía el fiso El fiso lo saqué Lo puse ahí Porque lo utilizaba más ¿No? Pero bueno Lo típico que los fisos También tiene ¿Vale? En realidad esto lo puedes llenar De lo que quieras En realidad Voy a imperme la nariz Con permiso Porque estoy con un poco De alergia No puedo apartarme De la cámara De algo encilla Eso Ahora lo tiro Un poco encima de la mesa Bueno pues eso La manetita de los por si acaso Está por si acaso Porque muchas veces No sabes Lo que te puede ocurrir A mi me pasó una vez Que a última hora En un concierto Hacía falta Abrir un agujero o algo Y digo Espérate que aquí tengo yo Y lo hicimos O sea que en realidad Es algo que te puede Salvar para lo que sea Ese es Un gran consejo O life hack Que no es un life hack En realidad Que me había un consejo Una recomendación Pues para que tengáis aquí Vale de a mirar Todo el listado De life hacks Que tenía por aquí apuntado Porque ahora mismo No recuerdo Para venir al siguiente Vale bien También Muchas veces Para estar en casa Se te pueden O para algún concierto Se te pueden perder O se te pueden extraviar Los fieltros De una De los platillos Vale Los fieltros son necesarios Porque si no El platillo pega Con el metal Y no suena bien Entonces Un life hack Podría ser Porque tengo esto Súper lleno de cosas Un trapo Vale Un trapo No es lo mejor Pero para salir del apuro Puedes poner un trapo Lo pones así Y ya Pones el platillo Y de hecho Asoma un Tetoncito aquí Rosa en este caso Y ya Obviamente No le puedes poner La palometa Pero ya Se haría la función Del fieltro Vale Incluso Hay gente Que lo hace así Porque la campana Se queda un poco Más mitigada Por el Por el trapo La campana del rayo Del platillo Y hay gente Que lo utiliza Vale Yo en mi caso No Yo prefiero Los fieltros De toda la vida Vale En este caso El platillo No necesitaría De trapo Pero por ejemplo Lo puedes hacer doble Incluso O cuádruple Por si quieres Más mitigación Vale Lo pones así Cuádruple Y lo pones Y ya más o menos Cumple la función Del fieltro Vale Por si acaso Te quedas sin fieltro En la batería O en un concierto O se te pierden O lo que sea Vale Recordemos que Para montar bien el platillo Tiene que haber Una A lo mejor lo puedo sacar Porque está ahí encajado Tiene que haber Una lámina abajo Como esta que tengo en la mano Una abajo Los fieltros Luego el platillo Más fieltros Y otra lámina Para que el platillo Lo pueda apretar bien Y se quede bien apretado Y en medio Tendría que haber Un trozo de plástico Para que el platillo No entre en contacto Con el tornillo De hecho aquí se ve Un poquito Hay un trozo ahí De plástico blanco Vale Eso es lo que hace Que no toque Con el metal Porque se rompen Con el los años Eso se empieza A rescarar rajas Desde dentro Y como se empieza A rescarar rajas Desde ahí Ya el platillo Lo puedes tirar Bien Eso Otro lámina Luego bien También para Para estudiar en casa Los platillos hacen mucho ruido Bueno ahora mismo Son las 9 y 20 de la noche Y si yo me pongo A tocar ahí fuerte Pues hace Hace muchísimo ruido Entonces Hay varias maneras De mitigar El sonido De los platillos Es más Yo tengo por aquí Tengo por aquí Que lo voy a aprovechar Para enseñarlo Unos platillos especiales Y unos Y unas cosas especiales Para que no haga ruido Esto de aquí No son muy caros Vale Son unos platillos Que tienen agujeros Son totalmente agujereados Vale Y Tienen un volumen Muy muy bajo Voy a coger El del crash Para que lo veáis Vale El crash Crash de 16 Vale Fíjate que Tiene muy poca campana Tiene muy poca campana Comparado con esto A ver si lo puedo sacar Sin tirar nada Comparado Comparado Tiene bastante Menos campana Son como más planos Y esto Suena super poquito Si lo ponemos aquí Suena super poquito No son caros Vale Como he dicho Y la verdad Es que para estudiar En casa Hacen bien Bien el avillo Si yo le doy a este platillo Hace muy poco ruido Comparado con este Pues hace muy poco ruido Y sobre todo Hace un ruido Muy agudo Es extremadamente agudo El agudo Como sabemos No traspasa Tanto las paredes El grave El que traspasa Las paredes La que le llega A las otras personas De la otra habitación O a los vecinos El grave El agudo Llega muchísimo menos Y aquí tengo yo Por platillo De todas las medidas Tengo un crash De 18 Como este de aquí Vale Y tengo otro Ray de 20 Vale O sea que hay de todas las medidas El ray lo voy a sacar También para que lo veáis El ray pues fíjate Que poquita campana tiene Es casi plano Es casi plano Comparado con el otro Y esto pues suena super poco Obviamente No es un sonido Increíble Que tú digas Voy a sustituir Mis platillos por esto Pero Para la hora De hacer menos ruido En casa Pues va bien Si no tienes Si no tienes esto Y necesitas Mitigar más el sonido En tu casa Puedes probar una camiseta Vale No es la mejor opción Pero pues Intentar mitigar el sonido Puedes probar con una camiseta También puedes probar con un trapo ¿Dónde está el trapo de antes? El trapo también serviría un poco Lo pones así Y Mitiga bastante el sonido Vale Pero una camiseta Una camiseta Mitiga bastante más La camiseta La metes Como si esto fuera el torso De la persona La metes así Y la Y la tiras ¿Vale? Y tapa Tanto por arriba Como por abajo Entonces el sonido Se mitiga mucho Obviamente El sonido es feo Porque sonaría así ¿No? Sonaría totalmente apagado Pero Hace menos ruido Al hacer menos ruido Pues puedes estudiar más horas Puedes estudiar más rápido No molesta a nadie Y luego Se lo quitas Y ya suena Pues si te quieres grabar O necesitas un Llevártela para un concierto Pues si le quitas las camisetas Y funciona ¿Vale? Para los parches Hay algo parecido Algo parecido A lo que he estado explicando Que son Estos Estas gomas Muy interesante también esto Estas gomas Son de marca Evans ¿Vale? Tampoco son caras ¿Vale? Y Esto es magia También Es de las cosas que me parecen magia Voy a quitar el gel Tengo aquí el golpe Perdón Tengo el golpe de caja Le pongo esto de aquí Y suena muchísimo menos El sonido es mucho más mitigado Y si le pones dos Más todavía Suena mucho menos Que con el golpe de caja normal No sé si la cámara apreciará la diferencia Yo no sé Por aquí Suena mucho más fuerte Y con esto Mucho más mitigado ¿Vale? Esto también se puede aplicar Y hay de diferentes medidas Fíjate que Tenemos De 13 Está por aquí El El de 12 Que sería para este Este sería de 10 Este es de 13 Y el de 16 Tiene que estar por aquí también ¿Vale? Porque sé que tiene uno de 16 También por aquí Bueno No sé dónde está Si no Si no Otro de 14 Para el base Que en este caso Mi base Es de 16 pulgadas Pues serviría Otro de 14 Haría bastante bien la función ¿Vale? A lo mejor no la hace exacta Perfecta Pero Suficiente Esto Unido a los platillos agujereados Pues tiene una batería Que hace muy poco ruido La única pegada A los platillos agujereados Es que tienes que quitarlo Y ponerlo Y un latazo Pero esto haces así Y ya tienes la batería a punto ¿Qué no tiene esto? Te busco un Lighthacks ¿Vale? Que es Una toalla Con una toalla Simplemente La pones Imagínate que esto es una toalla Bastante gordita Una toalla de playa Una toalla de baño Y Mitiga mucho más el sonido ¿Vale? El problema de esto Bueno y el problema también De las gomas estas que hemos visto El tacto no es el mismo Se pierde el tacto ¿Vale? El tacto se pierde Y a la hora de hacer redoble No tienes el mismo tacto Y el rebote es el mismo ¿Vale? Para remediar eso Existen parches de malla Pero los parches de malla Son un latazo Porque si necesitas esta batería Para un concierto Tienes que estar quitando parches Poniendo parches reales Entonces los parches de malla A lo mejor pueden ser Un poco el equivalente A los platillos agujereados Es un parche Con una Con una rejilla Que yo no tengo ningún parche De esos para enseñaros Es un parche con una rejilla Como si fueran las medias De una De una mujer Una rejilla así Y la pones Y suena muy poco El parche Suena muy poco Yo es que no tengo ninguno Si no lo Lo he enseñado Pues con una toalla Lo puedes poner Incluso con una camiseta La caja también Para la bordonera Puedes poner una camiseta vieja Lo mismo Haces así Sacas la bordonera Sacas Perdón Sacas la caja Le pones la camiseta También tapando La parte de la bordonera Y la encajas aquí Y tienes también El Mitigado El El sonido de la bordonera ¿Vale? También sería otro Otro consejillo Perdón Bien Más consejillo Y más cosillas Bien Para Muchas veces Cuando se toca el aire libre Que de hecho Me pasó el sábado Porque hacía un montón de aire Y un montón de viento Suele pasar que Los papeles se te vuelen A cual No sé si os ha pasado alguna vez En algún concierto Que los papeles se vuelan Bueno yo como utilizo tablet Con la tablet pasa menos ¿No? Pero Los papeles se vuelan Lo típico ¿No? Que Que hace viento A todo el mundo le pasa Bueno pues He recogido un poquito esto Aquí tengo una solución Muy chula Que parece una chorrada Pero es súper eficaz ¿Vale? Que son Imanes Imanes Son redonditos ¿Vale? Son redonditos Estos en concreto Los compré muy barato En una tienda de estas De un bazar Y Manchan un poco Como que pintan el papel ¿Vale? Pero venden en Amazon Son unos que tienen además Un tetoncito Que son como una chincheta Son como Como una chincheta Pero en vez de En vez de Un pincho Tiene un imán Entonces Tú haces así Lo pones Y es mucho más eficaz Eso Que unas pinzas O poner un peso O poner algo Porque el imán Lo colocas tú donde quieres Lo colocas tú donde quieres Donde menos te estorbe A la partitura O a los apuntes Lo pones tú ahí Y ya está Y tú tienes aquí Tu atril Estás esto desordenando Por el momento Tienes tú aquí tu atril Y tienes tus papeles Y haces así Plop Y lo pones Incluso si es una libreta Si es una libreta Puedes ponérselo A las pastas Y la libreta ya se queda Fija ¿No? La hoja a lo mejor Pues tendrías que inventarte De otra manera Para que no se pasen O algo Pero bueno Con los imanes Ya tienes un poco más De margen Y los imanes Pues sí que los puedes Tener aquí pegados Para cuando te hagan falta Los tienes aquí pegados Y los coges ¿Vale? El tema de los imanes Lo bueno que tiene Es eso Que se pegan en todos lados ¿Vale? Entonces bueno Un light hat podría ser Tener imanes siempre a mano Para la partitura Yo como he tocado muchas veces En bandas municipales Y en pueblos Pues tienes tú Tu papel de No sé Timbales o lo que sea Y estás tocando aire libre Y viene una ráfaga de aire Y tu atril Más el de tu compañero Más el de Tres de los trompetas Dos clarinetes Una flauta Y el oboe que está aquí Hacen todos los papeles Y se vuelan Y todo ¡Ay Dios mío! Entonces hay gente Que recurre a pinzas Recurre a cosas Pero las pinzas Las veo más Menos útiles Porque las pinzas Por ejemplo Si tú tienes un atril Lo voy a poner aquí Lo tengo usado Usando modo de mesa Pero lo vamos a poner Como si fuera Un atril normal De un concierto Que sería tal que así Voy a quitar el teclado Lo pondría tal que así ¿No? Pues estaría aquí Con los papeles Pues con los imanes Lo haces así Y Sencillamente Los pones Pillando la página Y ya está Y además Incluso Puedes ponerla un poquito más alta No tiene por qué estar Apuntocada abajo La página la puedes pillar Con un poco de altura Yo utilizo Como utilizo la tablet Siempre me preocupo De que la funda Esta es una funda de tablet Ya vieja está ya rota Por aquí Por eso la deseché Yo me preocupo Que la funda también tengan imanes Para que la funda también se pegue Entonces la funda también se pega Y la tablet se queda también pegada ¿Vale? Porque soy un fanático de los imanes Y bueno Es algo que Que a veces funciona A veces te puede salvar De un lío El tema de los imanes Bien Siguiente consejillo Y lighthacks Vamos a ver cuál era Porque ahora mismo no me acuerdo Bien Hay una manera De afinar rápido una batería O de sacarle un sonido bueno a una batería Por si acaso En algún concierto No consigues sacarle buen sonido a la caja O a los toms Los toms suenan con muchísima cola Suenan muy desafinados Imagínate que vas a tocar Te queda media hora Para tocar Y el tono está bien afinado No tienes ni tiempo Ni ganas Ni concentración Para ponerte a afinar bien los toms Hay una manera De conseguir un sonido Entre comillas decente ¿Vale? Haciendo una chapuza Porque es una chapuza Pero bueno Te puede salvar el culo Y es Cogiendo Cinta aislante De la que llevaremos En nuestra oficio O cinta de carrocero O lo que sea De la que llevaremos En nuestra maletita De los por si acaso Coges Un pañuelo Desechable Lo pones aquí Y le pones Si consigo encontrar el corte Aquí Y le pones Un par de tiras Vale Esto es una chapuza Como un piano Pero mira Situaciones desesperadas Requieren medidas desesperadas Corta si puedo Claro Corta un trozo Y Lo pegas Lo he hecho demasiado corto Tenía que haber hecho demasiado largo O sea Lo tenía que haber hecho más largo Cortas un trozo Lo pones así Cortas otro trozo Lo pones así Así abajo Y ya está Esto es una chapuza Que por suerte Solo la va a vestir Tú Porque el público no lo ve Y esto lo que hace es Mitiga mucho Mucho los armónicos de la caja ¿Vale? Esto hace un sonido mucho más seco Con los tom también sirve ¿Vale? Esto mitiga un montón La caja Y el sonido de la caja Si se lo pone a los tom Pues pasa exactamente lo mismo No sé si oiremos diferencia Porque yo ahora os enseñaré Como tengo los tom afinados Si se lo pone a un tom Yo se lo pongo aquí abajo Pero Lo suyo es ponerlo aquí arriba ¿No? Sonido mucho más seco Y con mucho menos armónicos Que muchas veces los armónicos Son los que ensucian el sonido ¿Vale? Lo importante Es que los tom Tengan un sonido seco ¿Vale? Y esto Te ayuda Reitero Una chapuza Pero Es una manera de Bueno Salir del paso Cuando no has tenido tiempo De afinarla O no sé Has tenido la batería Del sol un rato Y se te ha aflujado el parche No sé Mil cosas pueden pasar Y lo puedes poner Pues bueno Pues como emergencia Puedes poner varios Puedes poner dos O puedes aquí En el tom base Lo vimos requerirá dos ¿Vale? No voy a gastar Más pañuelos Ni más cinta Pero bueno Yo creo que el ejemplo Está ¿Vale? Aprovecho para Explicar también Cómo tengo yo Los tom De esta batería Afinados ¿Vale? Voy a quitar aquí El micrófono Menos más Que les tengo Los nombres Los nombres puestos Porque luego los quito Los pongo Y no sé cuál es cuál Yo estos tom Los tengo Con goma espuma Por dentro ¿Vale? Fíjate A ver si puedo poner Que se vea bien La goma espuma Es que esto De verlo al revés En la pantalla Me agobia Tengo una goma espuma ¿Vale? Que son material Acústico Que lo venden En Lero y Merlin Por ejemplo En la sección De cosas de construcción Seguramente lo encontraréis O si no preguntáis Y vienen unas planchas De medio metro cuadrado Con tetoncitos O cosas así Y corta un cachito Y yo lo que hago es Los tornillos De las bellotas Que son las Las cosas Que sostienen Los tornillos Quito el parche Quito los dos parches Y lo que hago es Apontoco Un trozo de goma espuma Bueno, perdón Quito el tornillo De la bellota Apontoco el trozo Con espuma Y le pongo ya el tornillo Y se queda en el tornillo Pillado Y lo que hace es tocar Vamos a ponerlo otra vez Que se vea bien Lo que hace es tocar Este parche Y este de aquí El batidor y el resonante ¿Vale? El batidor es el que golpea Y el resonante Es el que no está No es golpeado Perdón Y esto mitiga un montón El sonido ¿Vale? Ahora mismo No tiene ningún Gel apagador Y el sonido Es bastante seco El platillo Le doy cada vez Que cojo la baqueta ¿Vale? Tiene bastante cola Tiene bastante cola Por lo que más El parche está bien afinado Porque me entretengo En afinarlo bien Pero Es un sonido Bastante mitigado A mí me gustan Los toms Con el sonido mitigado Entonces por eso El lighthack este De esta guarrería Te puede salvar el culo En algún momento ¿Vale? Esta chorrada Te puede salvar el culo Esto en el ton pequeño En el ton base La cosa cambia Porque el ton base Tiene más cola Tiene más armónico Y tiene mucha más Mucha más envergadura El parche Por lo tanto Requiere de más goma Espumas Yo en este caso Tengo que buscar una mesa Porque esto está lleno de Siempre de cosas El ton base No sé si lo llegaste A ver algún otro directo El ton base Tiene Una goma espuma Bastante más densa ¿Vale? Esta es de las De las que me sobró Para el bombo Y le puse aquí un trozo Y en el En el batidor En el batidor Que no sé si se verá Si se ve ahí un poquito Al fondo Ahí se ve También tiene otro ¿Vale? Para tocar los dos Pero el del base Este es mucho más densa Esta goma espuma Y fíjate que abarca Pues casi la mitad De la circunferencia O un tercio De la circunferencia Del parche ¿Vale? Y esto pues hace Que el sonido Se mitigue mucho más Y el base Que es además El ton más difícil De afinar Pues este De un plus De contundencia ¿No? Si yo le quito El gel apagador Para terminar De dejarlo libre Tiene un caón No sé si la cámara Lo llegará a captar ¿No? Tiene un poquito De caón ¿Vale? Que a mí me gusta Quitárselo Porque Como para la escuela El sonido Lo proceso Por los micrófonos Quiero que tenga Un sonido mucho más seco Para yo procesarlo Bueno, para yo procesarlo Para un colega Que vino Me lo configuró Y ahí se quedó Porque vaya a creerte Que yo entiendo mucho De cosas De sonido Y de técnico Y de producción Yo lo voy a grabar Y si en algún momento dado Se graba raro Llamaré a mi amigo De mira Que se escucha raro Me lo configura Porfa Porque vaya a creerte Que yo tengo muchas ideas Bueno Me gusta un sonido seco Pum Pum De estos que te dan el pecho ¿Vale? Y con la goma espuma Se consigue eso ¿Vale? Con la goma espuma O utilizando esto Esto también Lo podemos poner En el parche de abajo Exactamente igual Lo que pasa Que en el parche de abajo Hay una gran probabilidad De que se caiga Porque la vibración Aquí la gravedad Obviamente lo mantiene En el sitio Pero abajo Se puede caer ¿Vale? A lo mejor con cinta De carrocero O cinta A lo mejor Un poquito más buena Que esta cinta aislante Que es malísima Pues a lo mejor Se puede hacer ¿Vale? Bueno Para el bombo Pasa lo mismo ¿Vale? Para el bombo Pasa lo mismo Pero este Este lighthack No sirve Este lighthack No sirve Le tenemos que poner Otras cosas ¿Vale? Yo en mi caso Se le pueden poner Mantas Se le pueden poner Goma espuma Se le pueden poner Cosas así Yo en mi caso Lo que le he puesto Es que no lo voy a sacar Ya lo enseñaré Otro día con más calma Tengo una goma espuma Que compré Medí la El largo del bombo Medí la La circunferencia Medí La superficie interior La medí Y compré una goma espuma Pues eso Bueno De metro y pico De largo Y Cuarenta y tantos centímetros Que recordar De ancho Para que cubriera Todo el interior De la Del bombo ¿Vale? Así es como me gusta más El sonido Porque Meterle una manta Me parece un poco Cutre A veces la manta Se mueve A veces la manta Le pasan cosas Y meterle cojines También me parece Un poco feo Y con esa goma espuma La puedes comprar De una Densidad media ¿Vale? Una densidad media Que no sea muy dura Ni tampoco muy Blandita Y de un grosor Pues eso De unos Cuatro o cinco centímetros Así Y se pone Rodeando todo el casco De la batería Por dentro Solamente el casco De la batería Por dentro Y ya Que también Hay que preocuparse De que toquen los dos parches Toque el de allí Y el de aquí Y ya solo con eso Se consigue un sonido seco Contundente Porque el parche Por el centro Vibra Pero los bordes Está mitigado Y ya con eso Ya se consigue Un sonido bastante potente De bombo Yo a todos Mi alumno Se lo he recomendado A todos Le ha encantado La idea Y la verdad Es que me parece Bastante Bastante profesional ¿Vale? Y bastante guay Que meterle manta O meterle A goma espuma Ahí a casco porro Como muchas veces He visto De hecho La batería Que toqué El sábado Que me la prestó Este muchacho Que le sustituí Tenía un montón De goma espuma Ahí Y metía A casco porro Era como Que desastre El bombo No sonaba mal Pero claro Está mucho más bonito Ver solamente El borde Bueno Y aquí en este caso No se ve Porque este parche Es opaco Así que bueno También se me ha olvidado Antes Se me ha olvidado Antes Aprovecho Y lo hago ahora Que estoy con el bombo Hay un equivalente A estas gomas Que mitigan el sonido Pero para el bombo Lo tenía aquí preparado Y se me ha olvidado Enseñarlo en su momento Que es esto Lo que pasa es que Esto está ya reventado Esto Se pone en el bombo Se pone así Esto tiene aquí Unos tornillitos Para atarlo al borde Y la maza Bueno esto ya se despegó En su día Esto tiene aquí pegamento Y se despegó De los trallazos Que yo le pegaba Para estudiar Y esto trae aquí Una goma espuma Y la maza Pues golpea aquí Es lo mismo Que el mitigador este De los parches Pero para el bombo ¿Vale? Para mitigar el golpe de bombo Me parece bastante menos eficaz Que estos mitigadores de goma Me parece bastante menos eficaz ¿Vale? Y para lo que cuesta Y para lo que es Me parece bastante menos eficaz Pero bueno Oye También se puede utilizar ¿Vale? Para mitigar el sonido del bombo Porque la verdad es que Bueno Si yo lo pongo aquí así Un poco con la mano Se mitiga Pero sigue sonando el grave Si lo quito Lo que hace es quitarle un poco el agudo Que realmente no nos interesa Nos interesa quitar el grave Porque el grave es el que atraviesa paredes ¿Vale? El grave es el que atraviesa paredes Y el grave es el que los vecinos Luego se mosquean ¿Vale? Bien ¿Y dónde está mi móvil? Está sepultado aquí Entre cosas Que angustia Aquí está Y creo que vamos ya Con el último lifehack Como he dicho Esto es un poco Un poco más corto Porque tampoco tengo yo Para rellenar lifehacks una hora ¿Sabes? Pero bueno Son consejitos Bien Una manera también muy chula De apretar palometas Muchas veces pasa Que si tenemos A ver si cojo esta Esta de aquí Para el ejemplo Muchas veces pasa Que tenemos Una palometa O por ejemplo Esta de aquí De De Voy a quitar esta Que no se caiga Del ángulo del platillo ¿No? Y a veces está demasiado blanda Demasiado dura Para aflojarla Y dices tú No puedo No puedo Bueno Pues hay un lifehack muy interesante Que es cogiendo dos baquetas Poner Voy a ver si puedo ponernos más cerca Que se vea bien Aquí se ve bien la palometa Se ve perfectamente Lo que haces es poner Las baquetas así Aprietas Para que no se salga Y ya puedes girar Hacia un lado O hacia otro Porque muchas veces La gente ahí con los alicates Hay que no puedo Hay que no puedo No sé qué Pues mira Coges las baquetas así Aprietas con las dos manos Para pillar bien la palometa Y ya giras Y tienes mucho más palanca Para aflojar o apretar Lo que necesites ¿Vale? Funciona con casi todas las palometas Siempre y cuando sean bastante grandes Y eso Con los tornillos Obviamente esto no sirve Pero con las palometas De la batería Pues incluso Imagínate esta de aquí No sé si se verá bien Pero esto es una palometa De color negro Pues ya puedo hacer lo mismo Imaginaos que no puedo aflojarla Pues hago así Y ya si tengo Palanca suficiente Solamente con las dos Con las dos baquetas ¿Vale? O sea esto sería Esto es un truquillo Que yo pues A mí no me lo enseñó nadie Un día pensando Dije ¿Cómo puedo apretar esto? Y lo hice así ¿No? Bien Y el último Lighthack También Es un lighthack También que me ha Que me ha servido mucho Y es el tema de la alfombra La alfombra muchas veces Es un latazo Porque llevarla en el coche Se ocupa un montón Y a veces en los sitios No hay alfombra ¿Vale? Y yo he recurrido A varias cosas ¿Vale? Recurrí en su momento A un cable Como este Que de hecho lo he sacado precisamente Un cable como este Porque vi en un Hace un tiempo Vi en un vídeo de 7Drums ¿Vale? Que es un youtuber De estos de batería También muy chulo que sigo De atar La El bombo Las patas del bombo Al asiento ¿Vale? Lo estuve probando Algunas veces Y no me gusta nada Primero Porque tienes unos cables ahí colgando Unos cables ahí tensos Que en cualquier momento Te puedes tropecer Y también A mi me gusta mucho Ir cambiando un poco La distancia Del De A la que estoy a la batería Dependiendo también De la canción que esté tocando Hay canciones que me requieren Más velocidad Me gusta alejarme un poquito Para tener los pies más Más sueltos Y hay otros En los que me gusta acercarme un poco más Y el asiento va como pivotando Y de esta manera No lo puedes hacer Entonces bueno Es un buen lifehack ¿Vale? Si no tienes manta Para que el bombo no se te deslice Cuando golpeas Es lo que tienes La manta golpea hacia delante Y cada vez que golpeas Esa energía Avanza un poquito más el bombo Avanza un poquito más Muchas veces las patas No hacen su función Y el bombo muchas veces Te acaba Le da al cantante aquí Detrás de las piernas Y todo esto Y Llevar una manta Llevar una alfombra Siempre es bueno Pero si no llevas Pues tienes el tema del cable La idea es eso La atas a las patas de delante Y luego Las dos Las dos cuerdas La atas al asiento Pero ya te digo Este lifehack no me terminó de gustar No me terminó de ir bien Entonces ¿Qué es lo que hago yo? No la he podido traer Pero bueno Os la explico Alfombrilla de baño Básicamente Una alfombra de baño Que además suelen tener La parte de abajo Como de goma Para que agarre Entonces Eso lo pones En el bombo No hace falta Ni que Ni que toque Tampoco Las patas delanteras Simplemente lo pones Debajo del pedal Debajo del pedal Y uno de los extremos Pisándole la silla La pata de la silla Y ya con eso Tienen suficiente Para que agarre bien el bombo ¿Vale? Hombre No un agarre Que diga Buah Esto no se mueve nunca Pero ya es lo justo Para que a lo mejor Entre canción y canción Pega un tironcillo Lo reajuste ¿Vale? Porque la alfombrilla de baño Como tiene la parte de abajo De goma Agarra lo suficiente Y el propio peso del bombo Hace que se quede Bastante firme Y más Si tú ya le estás pisando Con el asiento De Una de las patas del asiento Le estás pisando El La alfombra Ya aguanta bastante ¿Vale? Y lo mismo con el charlet Con el charlet Con que pillas dos patas Y una de las patas O sea Dos patas del charlet El pedal Y una de las patas del asiento Ya también tiene suficiente Y la alfombrilla de baño La enrollas Y la guardas donde sea La guardas incluso Hasta en el baquetero Te pueden caber Porque las alfombrillas de baño Son mini minús Lo que pasa es que luego se ensucian Y bueno Eso es un poco feo ¿No? Pero es otro life hack Que yo quería deciros Porque muchas veces Llevar una alfombra Y esta alfombra no se mueve de aquí Esta alfombra es gigante Y yo para los conciertos Tengo eso Para los conciertos tengo Una alfombra Un poquito más larga Que de hecho me llega A las patas del bombo Me llega Desde las patas del bombo Hasta la pata de la De la silla ¿Vale? Una alfombra que tengo Que agarra muy bien Y luego para el chalax Tengo eso Una alfombra de baño Una alfombrilla de baño Y más que es suficiente ¿Vale? Y yo también aprovecho Para explicar Por qué me gusta La marca Sonor Y por qué soy un fanboy De Sonor Como se dice Y es por las patas del bombo Yo tenía una batería Yamaha Al principio Y la batería Yamaha Tenía las patas rectas Y las patas rectas Se caían Cada dos por tres Muchas veces De la vibración Se aflojaba el tornillo El bombo caía abajo O daba un... Se caía para abajo Daba el aro en el suelo Y ya no agarraba Y se me iba para adelante Aunque tuvieran manta Pero me hablaron De las Sonor Que tienen las patas Tienen la forma Así como para adelante Y luego para abajo Y esas patas No se aflojan nunca Si se aflojan Lo único que pasa Es que el bombo se baja Pero las patas Siguen agarrando Entonces por eso Desde entonces Uso marca Sonor Vamos El único criterio Porque al final el sonido Al final el sonido Depende más De la afinación Y del tipo de parche Que tengas Que de la propia batería La batería El casco de la batería Aporta un 15 Un 20% Al sonido ¿Vale? O sea Si ya quieres grabar En estudio Ya niveles muy muy altos Ya necesitas Si ese 15 20% Para encontrar El sonido exacto Que quieres Pero para una batería De batalla Como es la de los conciertos De los todos los fines de semana Cualquier marca te sirve Yo lo importante Son los herrajes Que hay que traer Cada marca Los herrajes de la Sonor Me gustan especialmente Porque son Son de rótula De estos Hacia arriba ¿Vale? Que me gustan Me gustan mucho Y ya depende De cada uno ¿Vale? Yo me gusta Sonor Por el bombo Las dos baterías Que tengo son Sonor Bueno, pero las portátiles Que una es Tama Porque no había otra marca Y la otra es Pearl También Pero en el caso De las baterías Así más grandotas Me gusta Sonor ¿Vale? Y ya os digo Os aconsejo De que vayáis A los chinos Como se dice ¿No? A los bazares Y pilláis una Alfombrilla de estas De baño Que tengan goma Por debajo Luego la goma También suelta Mijillas Y suelta eso Pero bueno Oye Para salir del paso Un día que dices Tío No me puedo Llevar la alfombra O la llevar el coche Siempre por si acaso No sé qué Y también Eso me ha recordado Que durante un tiempo Estuve utilizando Alfombrillas de coche También Estuve utilizando Alfombrillas de coche Porque tienen goma Por debajo Y tienen ese tejido Bastante esponjoso En el que la batería Se asienta También estuve utilizando Alfombrillas de coche ¿Vale? Que las fuimos a comprar Ahí a dos Las más baratas Las más baratas Tienen goma por debajo Y también cumplen su función ¿Vale? Eso son algo que Que os invito a que lo probéis Incluso no hace falta Ni comprarla Vais a la de vuestro propio coche Y cogéis una Y voy a probar A ver si esto va bien Y las podéis probar También como emergencia También podría servir ¿Vale? Bueno, pues estos Han sido todos Los consejillos Que tenía para hoy Todos los lifehacks Así Que voy a hacer un repaso Pero sí Ya está todo Ah, me falta uno Me falta uno Efectivamente Me faltan lifehacks Que no lo puedo probar aquí Pero bueno, lo cuento Bueno, sí puedo Sí puedo Porque tengo aquí Exactamente lo que necesito Y muchas veces Para los músicos como yo Que tocamos cada fin de semana Es un lifehacks Que nos viene muy bien Que es esto Esto es un rotulador permanente ¿Vale? ¿Para qué sirve? Para marcar Todos los puntos Donde has montado tu batería ¿Vale? Porque muchas veces Se gasta muchísimo tiempo En poner las patas A la altura Luego te pone a tocar Ay, la tengo muy baja Ay, la tengo muy alta Este platillo está muy alto Este chale está no sé qué El bombón no sé cuánto Entonces con el rotulador permanente Te puedes encargar De hacer marquitas Por ejemplo En el platillo ¿Dónde está el soporte del platillo? Aquí Imagínate que tú quieras Este platillo a esta altura Pues te coges Tu rotulador permanente Y te hace aquí Una marca Bien hermosa Donde ponerla Hay gente que hace Con una sierra Y hace una mueca Yo no recomiendo eso Porque en el momento En el que este soporte De platillo Lo necesitas para otra cosa Ya esa medida Ya no te sirve Entonces es mucho más fácil Irte al baño A coger Quita el malte de uña O coger alcohol Quita la marca vieja Y pon una nueva Que las marcas de Rotulador permanente A veces se borran La vuelves a marcar ¿Vale? La vuelves a retintar Y eso Y es mucho más fácil Llegar Y vas a montar la batería Y haces así A ver la marca Que es capaz de poner Aquí Ya está a la altura perfecta No tienes luego Que está tocando Ay este platillo está muy bajo Ay este está demasiado alto Ay este no sé qué Así tienes la batería Exactamente como la tienes En tu local de ensayo O como la tienes a tu gusto Y se ahorra bastante tiempo Sobre todo este lighthack Es para gente Que toca mucho Como me pasa a mí Yo mi batería La tengo llena de marquitas ¿Vale? Tiene marquitas Sobre todo las patas del Tom Porque yo tengo la funda del Tom La abro Le pongo las patas Y ya lo saco Ya montado Entonces porque Es mucho más sencillo ¿No? Lo tienes ya Lo abres Y está boca abajo Está abierto boca abajo Y le pones las patas Y yo ya tengo ya La medida exacta Lo pones Pones las tres patas Y ya cuando lo sacas Ya está montado Y está listo para ponerse No tienes que estar Ay lo he puesto muy alto Ay espérate que está muy bajo Ay que no sé qué Y eso pues Es algo que te ayuda A ahorrar tiempo La caja igual La caja tiene que estar A una altura exacta Porque tiene que estar A aproximadamente A un puño de nuestras rodillas Para que los rim shots te salgan Para que a las horas De hacer cross steel Lo tengas bien Para que el ángulo Sea perfecto Por lo mismo El pie de caja Tiene una marquita Cuando yo voy a montar Mi caja Saco mi pie de caja O así Aquí Aprieto Y ya lo pongo Ya está todo perfectamente Colocado Sin necesidad De estar ahí Que si Ay ahora está muy alta Espérate que tengo La caja muy alta Que tengo la caja muy baja Bueno obviamente Si un platillo O un soporte Ya lo colocas al mínimo Pues ya tienes la marca De forma natural ¿Vale? Para esto también Existen memorias ¿Vale? Que son una especie De abrazaderas Que se atornillan Pero muchos Muchos platillos Por ejemplo Este pie de platillo No tiene de eso ¿Vale? Este pie de platillo No tiene de eso El charles Si tiene una memoria La tienes ahí La aprieta Y se guarda Pero por ejemplo Las patas De los toms De este De tom base No lo tienen En este caso Hay algunos que si lo tienen Pero en este caso No lo tienen Si no lo tienen Ya sabes Marquita al canto Tu rotulador permanente Y tienes tu marquita Ahí puesta Para eso Con la Con la alfombra También También lo puedes intentar hacer Con la alfombra Pues le pintas Marcas en algún lado O le pones pegatinas También se le puede poner O yo lo que hago es El dibujo de esta alfombra Que son círculos concéntricos Utilizo ya mi referencia A la de montar Tomar esta batería La monté en su momento Aquí está montada Yo ya no la he vuelto a tocar Entonces muchas veces Eso te puede ayudar Pero ya te digo La de las marquitas De rotulador permanente Eso es mano de santo Porque haces así Ya está la altura Que tiene que estar Ya no hace falta No hace falta más Y ya está Y esos son todos Lighthacks Que tengo hoy Para vosotros Aprovecho para recordar Que podéis preguntar Lo que queráis Aquí en el chat O por Instagram O por Telegram Voy a ver si hay alguien Que haya escrito algo A ver si parece que sí ¿No? ¿Dónde? Es que he escuchado El sonido del Del De O lo diré Del Discord Y ya no sé Si ha sido en mi canal O ha sido en otro Voy a dejar un minutillo Para preguntas y respuestas Por si tenéis alguna pregunta O algo Por Telegram No hay nadie Que haya escrito Por aquí tampoco Me casco de ratón Por razón Deseche este ratón La rueda no No va bien Bien Por aquí nada A ver Telegram nada Whatsapp tampoco Vale Pues bueno Pues no hay preguntas No pasa nada Aprovecho para Aprovecho para decir eso Voy a decir Por si acaso No se ha visto al principio La web ya está lista La web ya está operativa Para que veáis las lecciones La web está aquí La voy a volver a escribir ¿Vale? Por si acaso Ahí está Esa es la web Está escrita también en el chat Si queréis Suscribiros Pues adelante Ahí está Las cuotas Y todo eso Por Por un Precio bastante modesto Tenéis acceso A todas las lecciones Hay casi 100 lecciones De batería Sobre todo Ritmos Fix Lo que necesitéis ¿Vale? Y bueno Si estás viendo esto en Youtube Lo pondré también en la descripción ¿Vale? Pondré también todo el tema Y hasta la web está operativa Así que Te invito a que entres Lo digo porque Como he promocionado esto También por Instagram Pues para que también Si alguien que no está suscrito Que lo vea también ¿Vale? Y ya está Y me despido Hasta el próximo directo El próximo directo será el jueves ¿Vale? Vamos a hacer lunes y jueves Los directos esta vez ¿Vale? Y ya está Y que vaya muy bien Y que Y que toquéis mucho la batería Y que espero que en algún momento Mis consejos sirvan de algo En verdad Ay me acordé En verdad Que me acuerdo Que lo de las maquetas Las pongo así Y podemos apretar las palometas Mucho mejor Espero que os sirvan ¿Vale? Y ya está Un placer Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Hasta luego A portarse bien